Lo importante es que les estén gustando estas canciones de Sandro. Yo jamás la había cantado, la verdad. Y con otros amigos hicimos esto. Espero que les guste. Esta canción dice... Así. Si usted está con la señora ahí, dígale. Por favor. Señor, te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano una flor en tu ventana o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado o tal vez vida viviera. Te propongo simplemente las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol un amanecer cualquiera aferrada de mi brazo compartiendo una quimera te propongo simplemente que me quieguerás. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión que yo tengo para darte tan solo cosas buenas triviales y sencilla las cosas de este amor. Ay, mira, te propongo te propongo un amanecer cualquiera aferrada de mi brazo compartiendo una quimera te propongo te propongo te propongo y le propongo que 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 me quieguerás. Gracias. Eso tiene que decir lo que hay aquí. Solamente eso. Le propongo que me quieguerás. Gracias.